Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Yamur Yuxel rompe su silencio Nadie me cree barbacta si yo, todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. En primer lugar, la vida amorosa de los famosos actores Yamur Yuxel y barbactas, a quienes el público sigue de cerca, se ha convertido recientemente en un tema que el mundo de las revistas ha estado esperando con impaciencia. Yamur Yuxel rompió su silencio e hizo una declaración a la prensa, abriendo su corazón sobre la situación que vivió. Yamur Yuxel, que expresó sus sentimientos diciendo Nadie me cree, puso fin a su silencio haciendo una declaración contra la descripción de su amor como publicidad del amor y la incredulidad de la gente. La famosa pareja aparece frente a las cámaras en cada oportunidad, sin ocultar su amor mutuo, como si estuvieran en una historia de amor. Barbactas también apoyó las declaraciones de Yamur Yuxel y enfatizó la sinceridad de su relación diciendo, estamos enamorados el uno del otro. Nos llaman amor publicitario, pero no lo creen. Pero muy pronto todos verán la realidad de nuestro amor. Además de ser nombres muy conocidos, Yamur Yuxel y Barbactas también están decididos a revelar lo que sienten el uno por el otro. La aventura amorosa que comenzó con el encuentro de la pareja llegó como un bombazo a la agenda de la revista. Esta relación, que los fans y los medios siguen con curiosidad, parece casi un escenario de serie de televisión con sus detalles. El tiempo que la pareja pasó junta, los momentos románticos que compartieron en sus cuentas de redes sociales y los emotivos mensajes que se escribieron demuestran cuán profundo y sincero es su amor. Los poemas que Barbactas escribió para Yamur Yuxel y las amorosas palabras compartidas por Yamur Yuxel revelan que la relación entre los dos dejó profundas huellas no sólo en la superficie sino también en sus corazones. Sin embargo, como toda historia de amor, esta relación se ha topado con algunas dudas. Las personas que cuestionaban su relación como pareja famosa, los rumores en la prensa y las afirmaciones publicitarias de amor fortalecieron aún más los esfuerzos de Yamur Yuxel y Barbactas por demostrar su amor. Los decididos mensajes dados por el dúo sobre este tema sorprenderán incluso a los no creyentes. Durante este proceso, la relación entre Yamur Yuxel y Barbactas, que fue seguida en detalle por los medios, parece crecer día a día. Los esfuerzos de la pareja por demostrar su amor y los mensajes que dan, que el mundo de las revistas espera con impaciencia, se describen como un paso para demostrar la sinceridad de su relación en el futuro. Cada movimiento de la famosa pareja se convierte en un hechizo y afecta a sus fans y al mundo de las revistas. La promesa de Yamur Yuxel y Barbactas de mostrar a todos la grandeza de su amor parece ser el presagio de un proceso muy esperado. El amor de Yamur Yuxel y Barbactas sigue atrayendo gran atención por parte de la prensa y el público. Los sinceros mensajes del dúo revelan su determinación de demostrar la realidad de su amor. Se espera que esta mágica historia de amor se profundice en los próximos días y llegue a un punto en el que todos puedan verla. El amor de Yamur Yuxel y Barbactas se destaca no sólo por el romance, sino también por el respeto y apoyo que se tienen el uno al otro. El apoyo que el dúo brinda a sus carreras, el orgullo que sienten por los logros de cada uno y la armonía que muestran juntos fortalecen aún más los cimientos de su relación. Sin embargo, como toda pareja famosa, están en el punto de mira del mundo sensacionalista. Cada etapa de su relación es seguida con gran interés. Cada entorno en el que la pareja está junta y cada intercambio que comparten son examinados e interpretados de cerca. En algunos círculos, la realidad de esta relación sigue siendo un tema de debate. Esta situación provoca que la pareja haga más esfuerzos por demostrar su relación y demostrar su amor. Estos nombres famosos, que deben mostrar su vida privada ante las cámaras, sienten la necesidad de demostrar constantemente el amor que sienten. Sin embargo, la sinceridad de Yamur Yuxel y Barbactas y los mensajes que dan empiezan a afectar incluso a los no creyentes. El dúo expresa en cada oportunidad que su amor no tiene fines publicitarios, sino un sentimiento completamente real y profundo. Estas declaraciones se consideran pasos importantes para enfatizar la sinceridad y la sinceridad detrás de su relación. Además, esta relación es más que una simple historia de amor, tiene el potencial de ser una inspiración para muchas personas. Esta pareja, que se encuentra frente al público, no sólo hace gala de su amor, sino que también transmite un mensaje positivo a sus jóvenes seguidores al mostrar un sólido ejemplo de unidad. No hay duda de que el mundo de las revistas seguirá de cerca la relación de esta pareja. Yamur Yuxel y Barbactas avanza con determinación para demostrar que se basa en una base real y sólida, contrariamente a las afirmaciones que alguna vez fueron cuestionadas a los ojos de todos. Cada paso aumenta aún más la curiosidad de la prensa y los fans y revela cuán profundo y fuerte es este amor mágico. La relación entre Yamur Yuxel y Barbactas no sólo se limita al romance, sino que también apoya el desarrollo personal de cada uno. La armonía que muestra el dúo en los eventos a los que asisten juntos y en sus publicaciones en las redes sociales atrae la atención de sus fans y de los medios. Esta situación revela los vínculos que la pareja tiene entre sí y los valores que comparten. Esta relación también se pone a prueba frente a críticas y especulaciones. A pesar de los continuos rumores sobre su relación y las afirmaciones publicitarias de amor, Yamur Yuxel y Barbactas se esfuerzan decididamente por demostrar la realidad de su relación. Si bien este esfuerzo aumenta la curiosidad de la prensa y la audiencia, juega un papel importante al demostrar la solidez y sinceridad de su relación. Las fotos y publicaciones que muestran el tiempo que la pareja pasó junta reflejan el profundo amor y respeto que se tienen el uno por el otro, así como momentos llenos de romance. Si bien les toca vivir momentos especiales frente a las cámaras, convierten esta situación en una aventura amorosa y fortalecen su vínculo entre ellos. Sin embargo, parece que esta historia de amor también tiene algunas dificultades, como toda relación. Aunque las noticias en la prensa, los rumores y diversos comentarios en las redes sociales parecen intentar sacudir la relación de la pareja de vez en cuando, Yamur Yuxel y Barbactas están decididos a superar tales dificultades con sus fuertes vínculos entre sí.